Sí, pero bueno, estoy muy contento y muy orgulloso sobre todo del trabajo del equipo. Al final, dos ocasiones, dos goles, pero creo que en todo lo demás hemos sido muy superiores. Sí, al final lo que hay que mostrar es ser sólido, estable y creo que estamos haciendo una gran campaña. También demostramos que juegue quien juegue lo hace muy bien y estamos compitiendo. Sí, al final un equipo complicado que siempre está llamado a estar arriba y bueno, creo que es un equipo bastante completo y que sobre todo fuera casa estamos haciendo las cosas bastante bien y ojalá no sigamos sumando puntos como las otras campañas. Sí, al final eso creo que es muy positivo, lo venimos demostrando no solo esta temporada, también la pasada, que fuera casa también sumamos, mostramos ser muy sólidos y estables como te dije antes y muy contentos con el trabajo que estamos realizando. ¡Gracias!